Hola a todos los amantes y curiosos en la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Clementina Sobieska, ella fue una princesa polaca que acabaría siendo vista por los católicos y por los jacobitas como la verdadera reina consorte a Inglaterra por su casamiento con el viejo pretendiente al trono inglés, pero su matrimonio acabaría siendo muy infeliz y un verdadero desastre. Esta biografía es hacía por petición de Jorge Rey, Julieta y sus ideas, Silvia Cristina Monroy y Paloma Engra. María Clementina Sobieska nació el 18 de julio de 1702, en la ciudad de Olava, en Polonia. Fue hija del príncipe Jaime Luis Sobieski y de la esposa de este, la princesa Eduviges Isabel de Neoburgo. El matrimonio tuvo cinco hijas, siendo María Clementina la cuarta de estas. La niña tenía un buen linaje, por parte de padre, era nieta de rey de Polonia Juan III Sobieski y de la esposa de este, la reina María Casimira Luisa de la Gran Starquian, y por parte de madre, era nieta del Héctor del Palatinado Felipe Guillermo de Neoburgo y de la esposa de este, Isabel Amalia de Gesedanstad, los cuales eran conocidos por su gran fertilidad. Poco se sabe de la infancia de María Clementina, tan solo se sabe que pasó su niñez en la región de Silesia y que recibió una buena educación, preparándola así para conter un buen matrimonio. Al no tener hermanos varones, ella y sus hermanas se convirtió en las herederas más ricas de Europa, es por ello que cuando llegó a la adolescencia empezó a recibir interesantes propuestas de matrimonio. Ella quedaría comprometida con el príncipe Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, que era el líder del movimiento Jacobita y el pretendiente al trono inglés. Cuando la noticia de aquel compromiso llegó a las distintas cortes europeas, muchos gobernantes se pusieron en contra de aquel matrimonio en favor del rey Jorge I de Inglaterra, debido a que María Clementina era la heredera junto a sus hermanas de una gran fortuna, además de que ella descendía de unas familias más fértiles de Europa, así que se temió que ésta le diría a su futuro marido unos cuantos hijos varones que pudiesen reclamar la corona inglesa. Su primo materno, el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, se mostró también en contra de aquel compromiso, porque los padres de la princesa no habían pedido la aprobación del emperador a la hora de establecer aquel compromiso y lo habían negociado a escondidas. Así que ordenó que los príncipes Sobieski fuesen arrestados, al igual que María Clementina, la cual estaba ya de camino hacia tierras italianas para contra el matrimonio con su prometido. La princesa fue trasladada hasta la ciudad de Innsbruck y fue encarcelada en el castillo de dicha población. Allí estaría constantemente vigilada por un grupo de guardias y de carceleros que velaban porque la princesa estuviese bien atendida, pero sobre todo para que ésta no se escapase. Ante un despiste de los guardias, la joven consiguió escapar gracias a un soldado jacobita llamado Charles Bogan, el cual se había hecho pasar por uno de los guardias. Gracias a un grupo de jacobitas, ella logró abandonar la ciudad de Innsbruck, intentando en todo momento no ser descubierta por los soldados imperiales o por cualquier persona que pudiese reconocerla durante el camino, llegando finalmente hasta la ciudad italiana de Bolonia, donde se cebró de manera secreta su boda por poderes. María Clementina fue protegida por los religiosos italianos hasta que su prometido llegó a Italia, ya que éste se encontraba en tierras españolas. El 3 de septiembre de 1719 se cebró su boda en el Palacio Episcopal de Montefiascone, en Italia. Ella tiene 17 años el momento de la unión y él, 31. Nada más casarse, los recién casados fueron invitados a la ciudad de Roma por el papa Clemente XI, residiendo así dentro de la corte romana. Incluso dicho pontífice le reconoció como reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, aunque en aquel momento el trono inglés estaba siendo ocupado por el rey Jorge I, que era protestante y miembro de la familia Hanover. La pareja vivió como verdaderos reyes dentro de la corte romana. Ella recibió una cuantiosa pensión por parte del papado, además de su propia guardia, y varios palacios y mansiones para que la pareja pudiese residir donde quisiesen. Aquel matrimonio no resultaría ser tan feliz como se esperaba. María Clementina consideró a su marido un hombre poco agraciado, sin carácter y pasivo, mientras que Jacobo Francisco Eduardo consideró que su esposa era bastante hermosa, pero que no era su tipo, llegando a tener unas cuantas amantes. La relación de los cónyuges llegaría a ser muy infeliz y llena de conflictos, donde la princesa echaría siempre en cara a su marido su falta de iniciativa a la hora de tomar decisiones y para retomar el trono inglés. Pese a que la pareja tuvo una relación muy distante y fría, consiguieron tener dos hijos. En el año 1720 nació un niño que se llamó Carlos Eduardo, el cual sería conocido como el joven pretendiente por intentar también recuperar el trono inglés y ser líder del movimiento Jacobita. Y en el año 1725 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Enrique Benedicto, el cual fue cardenal. Al poco alumbrar a su segundo hijo, María Clementina se encerró en un convento tras acusar a su marido adulterio, mientras que Jacobo Francisco Eduardo acusó a su esposa de haberle abandonado a él y a sus hijos, negándola después el poder ver a sus vástagos. Ante aquella acusación por parte de su marido y la prohibición de ver a sus dos hijos, la princesa declaró ante la iglesia de Roma que su marido estaba intentando dar una educación protestante a sus hijos, siendo aquello una acusación bastante grave debido a que el príncipe Jacobita era prácticamente una de las cabezas más visibles del catolicismo en aquellos tiempos. Tras todo aquello, su marido quiso enterrar el hacha de guerra y dejó que la princesa pudiese recibir la visita de sus dos hijos dentro del convento. Finalmente, tras la mediación de distintos nobles y religiosos, María Clementina abandonó el convento y el matrimonio se reconcilió en la ciudad de Bolonia. Pese a su reconciliación, cada uno empezó a hacer de nuevo su vida por separado. La princesa vivió en el palacio de Muti, mientras que su marido residió otras propiedades que poseía el matrimonio, pasando así largas temporadas sin tener que verse. Se sabe que en aquel palacio, María Clementina sufrió de fuertes depresiones, además de que se convirtió en una mujer demasiado piadosa, pasando muchas horas al día rezando. De vez en cuando la pareja se reunió en el palacio de Muti, celebrando grandes fiestas y reuniones donde acudían diferentes partidarios del movimiento Jacobita y la nobleza romana. Pese a llevarse algo mejor, la reina Jacobita evitaba estar a solas con su marido para no cumplir más en el lecho. Tan solo cenaban juntos muy de vez en cuando, cuando ambos cónyuges coincidían en el palacio de Muti o en las otras residencias de la pareja, aunque esto era muy poco habitual. Sus dos hijos vivirían por temporadas con cada cónyuge, pero se sabe que ella no sentía mucho aprecio por su hijo menor, ya que este era el favorito de su marido, pero en cambio sintió una gran pasión por su hijo primogénito, acudiendo incluso a la residencia habitual de su marido cuando Carlos Eduardo se ponía enfermo para cuidarle personalmente, mientras que con su otro hijo no hacía tales cosas. La reina Jacobita se pasaba muchas horas al día rezando y soportaba largos ayunos que mermaron mucho su salud, ocasionando que empezase a enfermar muy a menudo y que se quedase muy demacrada, perdiendo así su conocida belleza. Finalmente, su cuerpo no pudo soportar más aquel estilo de vida, falleció el 18 de enero de 1735 a los 32 años de edad en su propio palacio. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro de Roma, en Italia. María Clementina tuvo una historia que en muchas ocasiones parece sacada de una novela, sobre todo la parte de su compromiso y casamiento. Ella fue vista como una gran amenaza para los intereses ingleses y los de otros gobernantes protestantes, solo por la fertilidad de su familia y su belleza, ya que muchos pensaban que iba a tener un matrimonio bien avenido y con mucha descendencia, además de que podría ejercer una gran influencia sobre su marido, pero en vez de eso tuvo un matrimonio bastante infeliz y pocos hijos, por no hablar que ambos cónyuges se llegaron a detestar. La vida de la reina Jacobita fue corta y poco productiva. Ella no llegó a sentarse del trono inglés ni hizo grandes cosas, simplemente alumbró al joven pretendiente, contribuyendo así en dar esperanzas a aquellos Jacobitas que ansiaban ver a un rey católico en el trono inglés. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Clementina Sobieska. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y cómo creéis que hubiese sido su papel como reina consorte a Inglaterra si su marido se hubiese llegado a sentar el trono inglés durante el tiempo que estuvieron casados. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Anna Benjok. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!